Amiga, ¿me puedes regalar un abrazo? No señor ¿Me puedes regalar un abrazo? Sí amigo, aquí en el treno Claro hombre ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Fidadelfo ¿Fidadelfo? Sí ¿Y de dónde viene? Allá de la tienda Ah bueno, mire, esto que estamos haciendo nosotros es un experimento social Mira la camarita donde está por allá Por usted regalarme ese abrazo, usted no se llega a imaginar Se acaba de ganar una bendición ¿Cuál es la bendición que usted quiere? Fíjame lo que usted quiera, lo que usted necesite Un abanico ¿Un abanico? Sí ¿Sí? Sí ¿Por qué usted no tiene abanico? No Entonces, ¿cómo hacemos? Me lleva a comprarlo porque yo no soy de aquí Vamos a ver el pelón Ah bueno, listo Ya ¿Usted me acompaña? Sí Bueno, vamos pues Listo, enseguida ¿Cuándo te cogemos? ¿Por acá, por allá? Para acá ¿Por acá? Bueno, vamos a comprarlo Bueno mi amigo, ¿cómo se siente? Bien ¿Con esa bendición que le vamos a entregar? Un abanico Sí, ¿verdad? Sí Un abanico Sí ¿Y cómo hace usted en la noche entonces cuando con estos calores para dormir? Echado seco ¿Con un cartón? Sí, un cartón Hombre, pero es bien difícil, ¿verdad? Me imagino que es de noche que usted no pueda dormir No Muchos mosquitos también Muchos mosquitos y la calor también Que es difícil Con calor Sí Bueno, ya vamos a comprar su abanico nuevo Vamos para el repelón Sí Vamos para el repelón ¿Ustedes dónde? De rotiné De rotiné Bendecidos para bendecir Gracias a Dios y a todas las personas que nos colaboran apoyándonos en cada video Y al dueño de este almacén Pudimos regalarle el abanico a este señor que realmente lo estaba necesitando Luego le vamos a mostrar las condiciones en las que él vive Y verán todas las necesidades que él tiene Te invito a que en la caja de comentarios me califiques este video del 1 al 10 ¿Qué tal te están pareciendo todas mis obras sociales? Gracias a Dios y al apoyo que ustedes nos brindan podemos seguir avanzando Venga, por aquí señor López Tome Esa bendición para usted con mucho cariño Póngala ahí en el suelo Eso A ver, ¿cómo se siente con este regalo? Bien 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 contento ¿Está contento? Sí ¿Está feliz? Estoy feliz Ya no se tiene que preocupar más por la calor Ni por el mosquito Ni por nada de esas cosas Sí Y ahora va a dormir como un rey Como un príncipe Gracias a Dios y gracias a esas personas que nos apoyan Nosotros podemos convertir ese apoyo en estas bonitas bendiciones Sí ¿Ah? Sí señor ¿Cuántos años tiene usted? 50 ¿50 años? ¿Y con quién vive usted aquí? Un hermano mío Bueno, al señor López le cayó esta bendición como anillo al dedo Vive solo Es una persona pues como ustedes lo ven Que tiene sus límites Pero gracias a Dios por ponernos a este ángel en el camino Y poderle regalar esta bonita bendición Porque la verdad en las condiciones en que vive el señor López Pues como ustedes pueden ver El cuarto solo Sin abanico Y con el cartón ¿Es que se echa fresco usted? El cartón Un cartoncito toda la noche ahí echándose fresco Hasta que se quede dormido Sí Bueno, ya no va a decir más de eso Ya tiene su abanico Sí Bueno mi gente Este video es gracias a Dios Y gracias a ustedes Por ese cariño Por ese apoyo Nos vemos en un próximo video Si este te gustó el próximo ¿Será qué? Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Un abrazo Sí Hola Hola ¡Gracias!